No cuadran las explicaciones de las autoridades sobre el caso de un cabecilla del Clan del Golfo que tenía asignado un esquema de la UNP. La irregularidad quedó al descubierto porque alias el cura se desaparecía de sus escoltas durante varios días. Este hombre que integra la cúpula del Clan del Golfo y aparece en esta grabación del grupo criminal del pasado 20 de marzo tuvo hasta hace tres días esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Se trata de Elkin Casarrubia Posada alias el cura que según las autoridades se había desmovilizado pero es ahora una de las cabezas de la organización paramilitar aliado clave de alias Chiquito Malo. La Unidad Nacional de Protección confirmó que Casarrubia contaba con el esquema por solicitud de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y señaló En un video de reciente publicación aparece nuevamente en armas lo que significa que ha vuelto a delinquir. Circunstancia que debe ser esclarecida por las autoridades. Noticias Caracol consultó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que tiene versiones encontradas con la UNP. Aseguran que Elkin Casarrubia registra como desmovilizado y que quien hizo la evaluación de riesgo para asignarle el esquema fue la UNP luego de que el mismo Casarrubia manifestara que corría peligro. Posteriormente los delegados del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas en su sesión del 14 de marzo de 2022 revisaron el caso del señor Elkin Casarrubia Posada donde se pondero y validó su riesgo como extraordinario y se le asignaron las medidas de protección requeridas según la matriz de riesgo. Ahora alias El Cura está en las selvas del Urabá antioqueño delinquiendo con el Clan del Golfo mientras muchos se preguntan ¿existe un verdadero seguimiento en las evaluaciones de riesgo para asignar estos esquemas de protección y no beneficiar a delincuentes? ¿existe un verdadero ese 70% concluiden de riesgo de dentro del 100% concluido? y apenas el долго ¿existe un verdadero ejemplo de las carellas del 10%? ¿se expl cliente la 10%?